Hoy se viene pelea entre Sergi y Oliver para enamorar a mi hija Yo voto por Sergi Pues yo voto por Oliver Yo no sé nada, así que 3, 2, 1, que empiece el combate Tenemos un maldito gran problema en la Maximo House Y es que mi perro no para de morder la maldita Red de la piscina Que esto se utiliza para limpiar la piscina de las hojas Mira, es que le flipa la maldita Red ¿Os acordáis del juguete que le compré en la tienda? Pues no lo quiere, literalmente lo único que quiere es la maldita Red Mirad, a ver guapo, precioso, precioso Que por cierto, ya tiene nombre y lo dejasteis clarísimo en los comentarios Cual vosotros preferíais usar Pero una diferencia abismal, brutal, increíble Así que en unos minutos lo diré porque os va a gustar mucho Literal, mirad, no para de reventar la Red ¿Y qué pasa? Que si le quito a la Red Mira, no quiere, no quiere que yo le quite a la Red No quiere que yo le quite a la maldita Red Está haciendo toda la fuerza del maldito mundo para que yo se la quite Mirad, voy a sacar este juguete ¡Eh! Esto es para lo que sirve ¡Toma, toma! ¡Ay, ay, ay! Cambio, 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 cambio ¡Perfecto, perfecto! Le acabo de timar en su maldita cara La Red de la Piscina me la quedo yo ¡Correr, correr, que viene la bestia! ¡Precioso, precioso! He traído un puñado de comida Y fijaros los trucos que le he intentado enseñar Max, siéntate ¡Sit! Perfecto La pata La pata Ahí está, toma ¡Uh! Fijaros Es espectacular Vale, vamos a intentar repetirlo Max, sit La pata La pata Ahí está, toma ¡Uh! ¡Bien, Bebote! Y por cierto Acabáis de escuchar Que le llamo Max Efectivamente Porque este bebote precioso Lo habéis dejado clarísimo En todas las votaciones Tanto por Instagram Que si no me seguís Lo tenéis en la primera línea En la descripción Que es este A ver, sigamos a los 300.000 Y por cierto Le acabo de abrir Un pedazo de Instagram A este precioso de aquí Se llama Max el Husky Así que por votación popular Este perro ruso Se va a llamar ¡Máximo Max! ¡Uh! Vamos a decirle Cómo te llamas a los niños Y que tiene Instagram Que ya he subido una foto con él Ir a darle like Y a seguirlo Niños, niños, niños Por fin Esta pedazo de criatura Ya tiene nombre ¡Cuál, cuál! ¡Máximo! ¡Qué guapo! ¡Máximo Max! ¿Vale? Y además Además Le he abierto un Instagram Un Instagram Se llama Max el Husky ¿En serio no vais a seguir A este precioso? Y encima tenemos Un segundo problema En esta casa Y es que Franela No para de dormir Franela ahora mismo Está durmiendo Y la cosa es que Obviamente Tenemos que despertarlo Porque mirad la hora ¿Qué es? Son las 5 de la tarde Y Franela Sigue durmiendo Es imposible eso Obviamente Vamos a vivir al máximo Porque mirad lo que voy a hacer Esperadme una cosa Que tengo que cogerla De esta habitación Mirad, mirad, mirad Mirad Es una auténtica locura Lo que hay en esta habitación Realmente Lo voy a tapar por aquí Porque si este vídeo Llega a 40.000 likes Y a 15.000 nuevos suscriptores En el vídeo de mañana Presento esta habitación No, no, no No está aquí la cosa Está en mi segunda habitación Miradla Es una auténtica locura también Pero obviamente Lo estaréis viendo todos censurados Porque obviamente Tenemos que llegar a los nuevos 15.000 malditos suscriptores Y a 40.000 likes Y esta habitación Seguramente la presente mañana Que va a ser El salón de juegos Vais a flipar de verdad Lo que tengo aquí Es espectacular Un segundo Un segundo Hola absolutamente todo el mundo Hemos sacado esta cosa Y os digo Da igual si yo grite Porque básicamente Franera Es como un oso O sea Literalmente Franera Eres un maldito oso Despiértate Son las 5 Maldita tarde Franera Despierta Creo que si estoy yo solo No va a ser suficiente Vamos a por los niños Y creo que está justamente por aquí Con Max Hola tío ¿Qué pasa? Pero bueno Yo no vengo a por ti ¿Tú quieres hacerle una broma a planera? ¿Vosotros queréis hacerle una broma a planera? Sí Pero silencio Porque ahora mismo está dormido Max incluso también se apunta Con mucho silencio Vamos Venid Venid Tienes un arco Tijones Tienes Hola Vamos 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 Chicos tenemos un problema Todos tenemos miedo Vale yo me quedo aquí Para soportar el colchón Yo me tengo al acto Tengo al acto Que así Me mato Ostras Estos 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 Empujad chicos Empujad Vamos para abajo Vamos para abajo No 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 Vamos para abajo No 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 Adiós Madre mía Madre mía Silencio Silencio Oh Oh No No porra No porra No porra Ya No porra No porra No porra Hola Buenos días Planera Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Hemos aparecido aquí Para reventarte la cabeza Con un arco Y es el arco De la moda Así que ya Dice que mañana Tendrás novia 100% real Y tendrás una cita Con tu crash Y chicas ¡Más cajas! Cuántas malditas Hay más cajas No sé por qué han llegado Tantas malditas cajas A esta Pero qué hay Pero qué hay Pero qué hay No sé cuántas cajas Hay demasiadas cosas Dios Cuidado A ver Ari Demuestra algo Dios Qué guapo La cosa es chicas Hay que elegir De estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Porque hay 8 cajas Hay demasiadas cajas Cada día vienen las malditas cajas No entiendo nada Ya sabes que son cajas De Amazon residuos O sea que realmente No tenemos ni idea De qué es lo que hay dentro Imaginaros que esta caja Está reventada No Está reventadísima Así que Martín y Ari Podéis elegir Las malditas cajas Vale Tenemos estas Dos malditas cajas Como veo Esa pesa bastante más que esta Vamos a abrirlas Ahora que estamos todos Abre las malditas cajas Chicas Podéis reventarlas Como vosotras queráis Vamos Martín ¡Qué guapo! Chicos 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 A ver ¿Esto qué es? Vale Esto es una caja Que ha llegado para una de mis habitaciones Bueno incluso hay dos Para las dos malditas habitaciones Ya Literalmente En el vídeo De mañana Vais a ver las habitaciones Seguramente O en el de pasado Vais a alucinar Lo que hay en las malditas habitaciones Yo he visto la tuya Pero no estaba acabada Pero Ari ni Sergi No tienen ni maldita idea De lo que hay Estos son básicamente Dos lámparas LED Esto por lo que veo Son ¿Cuántos LEDs? ¿Cuántos LEDs? ¿Por qué hay tantos LEDs? Hay como Hay No estamos equivocados Hay cinco LEDs Porque hay cinco Malditas cajas de LED ¿Y esto qué es? ¿Sergi? ¡Hola! ¡Ya sé lo que es! 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 ¡Ahora! 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 ¡Uuuu! ¡Saya maldito a Pikachu! Bueno incluso Me lo voy a dejar por aquí ¿Qué es esto? ¡Ah! Vale Creo que son ¿No parece el árbol de Navidad? No, no es un árbol de Navidad Creo que son ¡Ah! Ya sé Son malditas mantas Efectivamente Para alguna que otra cama Sí Bed Shooter Pues para acá ¿No? Creo que nos acaba de llegar Un paquete Que llevo esperando Muchos Pero que muchos 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 días ¡Hola! ¡Hola! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Pues muchísimas gracias Y fijaros lo que tenemos Por aquí Es una cosa que va a ir En una de mis habitaciones Vais a alucinar Y esto lo hago por vosotros Ya que muchísimos de vosotros Estáis suscribiendo al máximo Pero muchísimas Espero que muchísimas suscripciones Muchísimos likes Muchísimo apoyo en general Así que Estas cosas Van a ser enseñadas Muy pero que muy pronto Como en el anterior vídeo No pudimos pegarnos Como la gente reventó mucho El botón de like Hoy le voy a pegar Ajá Lo que vosotros no sabéis Es que Oliver Tú haces taekwondo Si no me equivoco ¿Sí? Vale, perfecto Y Sergi cree que hacía boxeo Por lo cual Aquí hay rivalidad buena Y obviamente Si ellos no supieran nada de pelea Pues obviamente no se pelarían Por lo cual O sea, tú ahora mismo Quieres reventarle la cabeza a Sergi Pero Explícame un poco el motivo O sea, ¿por qué? O sea, yo me lo puedo llegar a imaginar Pero explícame por qué Exactamente Pues básicamente Es que a ver Llega un pavo desconocido Que no lo conocerá No lo conoce nadie Y te roba a la novia ¿Cómo te sentirías tú? Bueno, yo la verdad Es que como no tengo novia No me pueden robar absolutamente nada Oliver Pero por ejemplo Cuando sois con Egea o Andreita Bueno, con Andreita Había River Rafe Con Egea Así que sí Pues yo lo cogería Y le daría Vale Y le reventaría la cabeza En 17 pedazos Pues eso hago yo Vente, vente Oliver Que tenemos una cosita Que te tengo que enseñar Martina ¿Dónde está Sergi? Para que lo quieres saber Da igual, ¿dónde están? No te lo voy a decir Martina ¿No sabes dónde están? Sí lo sé Pero no te importa Pues dímelo No te importa Ya no eres bienvenido Vale, creo que están En los columpios Vale, están en los columpios Vente Vente un segundo Por cierto, Martina ¿Sabes que Oliver Se quiere pegar con Sergi, no? ¡Sergi! Vamos, vamos, vamos Están ahí ¡Sergi que te quiere pegar en Oliver! Están ahí Están ahí Están ahí Eh, eh, eh Chicos, 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 chicos Chicos, chicos, chicos Chicos, chicos, aquí no quiero referaces Eh, Martina Coja a Sergi, por favor Coja a Sergi, por favor Ah Ya sé que estás flipando Eh, coja a Oliver Lo voy a reventar Mira qué fuerte soy Tú que vas a reventar Cara a cartón Hola, cara a cartón Cara a cebolla Y cara a cerro No te pases Tú tampoco te pases Ya que en el anterior vídeo Ni Sergi Ni Oliver Se pudieron pegar Hoy se van a pegar Sergi, tú haces boxeo, ¿verdad? Sí Uy, y Oliver hace taekwondo Así que Ojo, cuidado Porque la verdad es que Va a estar chunguilla la cosa Arta Vine a hablar conmigo ya Yo no me voy a quedar con estos dos Ni vuelta Vale, por cierto, chicas Eh, en esta caseta No podéis entrar Bueno, pero pediros un segundo A ver, ¿qué os pasa? ¿Qué os pasa? Ay, ya, tío ¿Cómo lo dejas pasar? A ver, tío Es que A ver, en el anterior vídeo Mira, no Es que te quejas ¿Pero cómo lo dejas pasar, Arta? Es que ¿Cómo lo dejas pasar? ¿En serio? ¿Qué pasó? Chicos, os estoy vigilando, eh Eh, eh, eh Vale, vale, vale Eh, eh, chicos, chicos, chicos Vale, Oliver, Oliver, Oliver Oliver, Oliver, Oliver Vete, vete tú para el tobogán Y Sergi, quédate aquí, por favor No quiero más, eh Vale Adiós, Oliver Eso, vete Uy, uy, va Uy, va Martina, la lanzadora profesional Y vosotras, chicas Vamos por allí Que tenemos que hablar Es que pasó lo mismo con Javi y Oliver Tú, Ari, ¿realmente dejarías que Sergi y Oliver se peguen? Hola, Sergi Hola Sí, así Y tú, Martina, ¿qué opinas? A ver, yo creo que la agresividad no es la solución Pero ya como están los peces que están, pues que peleen y que ganen mejor Sí, sí, pues lo de agresividad y Sergi La verdad es que está ahí entrenando Si Sergi hace más quiseo y Oliver hace tan condo No sé si podría ganar el Sergi A ver, Sergi, ¿tú qué quieres que va a ganar? Yo, porque Oliver tampoco le sirve dando pataditas A ver, tú, Ari Sergi o Oliver Yo creo que empate ¿Y tú? Llevo Oliver, creo Uy, bueno, pues nada Creo que es la hora de la batalla Así que comienza el combate Una cosa antes de decir Es que obviamente los dos saben hacer artes marciales Y esto está todo bajo control Porque tengo un adulto No hagáis estas cosas en casa Y obviamente es que no se van a matar Ni se van a reventar las cabezas al máximo Porque yo obviamente lo voy a parar Así que Oliver, Sergi, el que gane Se quedará con Ari ¡Ya! ¡Ya! ¡Ojo! Ahí va Sergi ¡Ojo! Ahí va Oliver Que tiene el primer golpe Tiene el primer golpe Sergi que lo bloquea Sergi que va por él ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, chicos, 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 chicos! Ya sé que os estáis enchinchando Pero tranquilos, por favor Chicas, ¿cómo veis esto? Yo veo que Oliver no sabe boxear ¿Y tú? Sergi sabe boxear Oliver bueno Pero Oliver creo que... No sé, tiene como más Bueno ¡Tres, dos, uno! ¡Arriba al ring! Segunda ronda Ahí va Sergi Que se cubre la cabeza Como si fuera Mike Prueger Ahí va Oliver Que tiene el primer golpe Sergi que se hace Adelanta con él Se le va por debajo Sergi no se puede Tirar debajo de la cadera No se puede Sergi, 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 Sergi El que cae al suelo Pierde un punto Sergi no te lo voy a contar ¡Tres, dos, uno! ¡Empieza la segunda ronda! ¡Vamos, Sergi! Que destrozada Oliver ¡Vamos, Sergi! ¡Uh, buen golpe! ¡Buen golpe! Muy bien, Oliver Muy bien Sergi, sabes que Oliver ahora mismo te va ganando, ¿no? Ya Así que tres, dos, uno Que comience la... ¡No, Oliver! Ahí va Oliver Ahí va Oliver Bueno, no sé Pero repetición Descalificado Y te quitamos Un maldito punto Así que 0-0 Así que ¡Que siga el combate Entre estos dos animales! Sergi que se cubrió en la cabeza Oliver Que también está bastante seguro De sus movimientos Ahí va Oliver Al ataque Sergi Que va Sergi No te agaches Es muy importante Oliver que resiste Sergi está tranquilo Pero le da otra ¡Vamos, vamos! ¡Uh! ¡Uh, uh! ¡Eh, chicos, 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 chicos! Ya está Ya está, ya está Ya está Porque estoy viendo Que os estáis empezando a enchichar Esgi, tirate un poco para atrás Oliver, vente un poquito para adelante 3, 2, 1 ¡Que siga el... ¡Bate! Ahí va Sergi Que está tranquilamente aguantando Oliver Que va siguiendo El maldito consejo de Martina ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Toma! ¡Vos las maldas! Chicos, 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 chicos Os estáis enchichando demasiado Vamos a decidir que de momento vamos 0-0 Aunque realmente iríamos 1-1 Porque Sergi se ha caído una vez Y Oliver lo hemos descalificado un punto Así que entre comillas 1-1 o 0-0 Martina, quítate de ahí Así que 3 Y... Prácticamente va a ser la última ronda El primero que se caiga Queda totalmente eliminado Sergi, Sergi Que va tranquilamente Oliver Que ya empieza a lanzar golpes de esquina Ojo, Sergi tranquilamente en guardia ¡Uf! Uf, ha sido buena Esperando el error, esperando el error ¡Qué buena, Oliver! ¡Buen golpe! Sergi contra Oliver No tienen ni idea de lo que están haciendo Ahí va Sergi aguantando Siguiendo aguantando ¡Uf! No me lo puedo llegar a creer No me lo puedo llegar a creer ¡Oh, Sergi! ¡Vamos! ¡Ganadores! 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 ¡Que si no sigues mis consejos que quieres! ¡Que así es! No, no, no Tienes que aprender a seguir mis consejos ¡Mirad aquí! ¡Maldito ganador de este maldito combate! ¡Ay, qué pena! Y entre comillas Sergi se queda en la casa Así que Oliver Te tienes que ir de la casa Porque él será la apuesta ¡Harta! Oliver se queda ¿Qué? ¡Qué? 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 ¡Qué?